...en un profesor o uno de los referentes, ¿no es cierto? Oye, Vero, yo te preguntaba por qué punto de tu vida que a mí me llama mucho la atención porque con la perspectiva del tiempo uno dice, de no mediar ese momento de crisis familiar quizás nunca hubieses descubierto este enorme talento porque tú eres convertido quizás en publicista, estarías trabajando ahí en una agencia y tal vez cantando de forma amateur o ni siquiera cantando, tal vez hubiese quedado eso guardado ahí en el baúl de los recuerdos. Exacto, exacto. ¿Qué sucede ahí cuando hay que empezar a buscar pega? Sí, conseguí trabajo de vendedora de productos de limpieza. ¿Ya? Y letreros luminosos también. Pero lo hacíamos a dueto con una amiga, con la hermana de una amiga que conocí en la escuela de publicidad, Aida Chávez. Y entonces con su hermana salíamos y nos tomábamos unos cafecitos y caminábamos mucho pero realmente no veíamos mucho futuro. Conocimos muchos lugares de Santiago. Y como esta amiga me llevó a este coro de La Salle y Santa Teresa que era dirigido por este maestro Fernando Farizo, él dijo, yo seguía yendo a ese coro, me dijo, Verónica tú tienes una voz interesante, debieras estudiar canto. Pero yo estaba también cambiando mi vida a tratando de ser una mujer más equilibrada, digamos más seria porque mi padre había sufrido un infarto, pero también estaba viviendo el mundo de... también era una chica que no quería desprenderse de pasarlo bien, de salir con mis amigos, con mis amistades, bailar, etc. Entonces está un poco entrecruzada esa Verónica. Claro, ese dilema de tener que ser una mujer obligadamente responsable, madura y en el fondo hacerte cargo de todo. Bueno, mi madre también y todos los hermanos, todos cambiamos. Y entonces un chico de ese coro me dijo, mira Verónica, hay un teatro súper viejo en el centro de Santiago, en la calle San Diego, un teatro que se llama el Teatro Cariola. Entonces necesitan chicas para el coro de La Sanzuela. Pero hello, yo no sé, o sea, no decía hello en ese momento, pero es que yo no sé Sanzuela. No importa, ven, yo sé que tiene buen oído y como ha estado cantando en el coro música sacra, renacentista, con mi amiga. Ven y seguro que te van a tomar y además vas a hacer un dinero extra. Y dijiste ya, comprobar, no engaño. Nos pasaron una hojita y ahí escuché a Pedro Linares, Bruno Rocha, Valentina Martínez, Nena Marín, José del Campo. Y yo me quedé, oh my God, ¿cómo pueden salir esos sonidos de esos cuerpos? Y así los escuché ensayar y rápidamente tomé la melodía. En la familia en realidad todos tenemos buen oído, sí, sí, sí. Nos gustaba jugar, nos gustaba imitar. Y entonces me tomaron para el coro y se ganaba taquilla, me acuerdo. La Sociedad Anónima de Sarsuelas y Operetas, la SATO, era la que llevaba la organización de la Sarsuela. Se ganaba taquilla, es decir, sala llena, todos ganaban un poquito más. ¿O menos? Menos. Claro. Claro. Bueno, fue una labor de esa Sociedad de Sarsuelas muy, muy importante y yo creo que me influenció mucho en mi vida también para lo que estoy tratando de hacer ahora, ya además adulta, mayor, digamos, ¿no? Hablábamos antes de salir al aire, Verónica, esto de estar en el momento preciso, el lugar indicado, porque estar ahí en la Sarsuela, en el mítico Teatro Cariola, te permitió en algún minuto dar un giro, un paso y tener una audición en el Teatro Municipal, ¿no? Así es. Frente al director del Teatro de Mar. Claro. ¿Cómo recordáis ese momento? ¿Estabais muy asustada? Por supuesto, o sea, imagínate, estaba así. Sí, yo había audicionado para el coro con la Sarsuela. La misma persona que vendía el ticket, ponía carbón, abría la cortina, barría el teatro, me dijo que habían vacantes para el coro del Teatro Municipal. Entonces, yo le dije, pero no sea ópera, no importa, canta Sarsuela porque tú tienes una voz, tienes talento. Ok, pero como yo necesitaba dinero, ok. Y dije, bueno, porque a cierta medida era fácil, digamos, reproducir lo que yo escuchaba, lo que aprendía de mis colegas. Entonces, canté Sarsuela y me tomaron para el coro y me pusieron en la parte de la soprano. Y ahí escuché esas voces maravillosas del coro del Teatro Municipal. ¡Qué maravilla de coro! ¿Tú hasta ese minuto todavía no tomabas conciencia de tus capacidades vocales? No, que va. Ah, si yo pensaba a lo mejor volver a estudiar publicidad, pero y eso que ni convencía tampoco. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Quién te hizo el click? ¿Quién te pegó el cachetazo? Yo creo que el entorno. Y entendiste lo que tenía y ahí esa voz bendita. No, no, eso no, no. Bueno, es una voz. Hay muchas voces en el mundo hermosas y es importante. Pero uno va aprendiendo. Yo he aprendido y sigo aprendiendo con los años. No descubría ni siquiera hasta entonces, ni muchos años después, que yo podía desarrollarme como cantante. Porque nunca lo pensé. Entonces me pasaron un cassette para aprender a Arias. Yo para mí era como escuchar chino porque en realidad no cachaban lo que estaban diciendo o cantando. Entonces aprendí Ritorna Vinchitor de Aida. A mí me lo sabía que no era lo más apto para una chica joven cantar un repertorio soprano lírico, espinto en ese momento de Aida. Sin embargo, lo aprendí de oído. Canté en el escenario. Estaba pero así. Todo me tiritaba. Y entonces me llamó Andrés Rodríguez, el director del teatro. Me dice, yo sé que usted no ha estudiado canto ni música ni nada. Sin embargo, quiero arriesgarme para que usted haga el comprimario compartiendo el rol con Miriam Singer, con la famosa Renata Scotto y Jaco Maragall. Y es así como los conocí a ellos.